Los medios han estado ocupados por muchos años por personajes, los Ciro Gómez Leiva, los Pepe Cárdenas, los Loret, y todos estos personajes que defienden también ciertos intereses. ¿Y qué piensas de justamente estos personajes que de toda la vida han estado ahí? Como comentó Cratas, que todos los días los vemos en la tele, en las mesas de análisis, diciéndole a la gente qué pensar, incluso diciéndole a la gente que está mal. ¿Qué piensas de estos personajes que pudieran pensar inamovibles en los medios de comunicación? La realidad actual de los medios de comunicación en México, mi querido Oscar, tiene muchas evidencias de un largo y lento proceso de putrefacción. Uno de esos elementos, quizá uno de los más evidentes y uno de los más palpables, es la inmovilidad de las estructuras que mantienen al ecosistema mediático. Una inmovilidad que se manifiesta precisamente en esto. Figuras que permanecen 40, 50, 30 años sin moverse de su asiento, marcando pauta, marcando agenda, marcando narrativa, sin permitir que voces nuevas, que voces diferentes, que pensamientos distintos, entren a diversificar la oferta informativa. Esta perversión, este ejemplo de putrefacción, lo podemos identificar muy claramente en dos elementos. Uno, la permanencia prácticamente eterna de figuras que ya no aportan nada a la comunicación del día a día hoy, que son fehacientemente mentirosos, comprobadamente corruptos y además evidentemente anacrónicos. El caso de Joaquín López Dórica, por ejemplo, un hombre a quien incluso se le ha acusado públicamente, penalmente, jurídicamente, de extorsión. El caso de María Asunción Arámbulo Zavala, que todo el mundo conocimos, que lo acusó penalmente por extorsionarla, me parece gravísimo. El caso de Carlos Loret de Mola, por ejemplo, todo el mundo ha conocido el contubernio que tuvo con el grupo de género García Luna, y para todo el mundo es completamente documentable que recibió ventajas económicas de ese contubernio, y sigue ahí. Ese tipo de personajes, ese tipo de, entre comillas, periodistas, responden a una lógica de poder, pero también a una lógica de intereses de los grupos que los financian y de los grupos que los mantienen ahí. Son grupos que lo último que buscan es ofrecer información plural, información documentable, verificable, digamos profesional, a la sociedad. Son grupos de poder. Ellos no hacen comunicación. Ellos hacen comunicación para el poder. Es decir, lo último que les interesa es mantener a la sociedad informada. Lo que están haciendo es crear un espacio de poder mediático al servicio de las personas, de los grupos, de los sectores que los financian. Y están ahí, y además se multiplican porque están en estaciones de radio, en canales de televisión, en columnas de periódicos, en portales digitales. Los mismos, las mismas voces, las mismas narrativas, multiplicadas hasta el infinito para el interés de un pequeño sector de la sociedad mexicana, los oligarcas o los dueños de los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.